Tengo 3 días parándote con el dinero wey, nomás no te reportas Y te voy a hablar como que me debes un dinero y tú me vas a decir que no me vas a pagar y hacer la capa Para ver que dice este loco ¿Vas a de creer que te lleve con unas morras ma? Ah Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra ¿Qué tal plebada? Pues el video este va a salir un personaje que me lo han pedido mucho Me lo han pedido mucho, salí una vez conmigo en los videos y ahora va a salir, vengo por él aquí a su casa Vengo por él, ayer le dije, alista te estoy a invitar a comer y lo vamos a cargar haciendo unas vueltas el día de hoy Y también le vamos a hacer una pequeña broma a ver que dice el vato Vamos a decirle que le vamos a cobrar una feria a un vato que nos debe, pero es el conejo Y a ver que dice el wey ahí ahorita El quinto llegando a su casa Y ahorita te grabo cuando ande aquí con los otros Vamos a marcar al conejo, lo vamos a poner de acuerdo A ver que dice el memo ahorita, es el memo el que va a salir con los otros A ver, pégale una marcadita al conejo ahí A ver que dice el loco No le he marcado que estamos aquí en fe, ahorita lo hemos marcado para que salga Le dije que las dos venía por él Y son las 1.57 Oye Aquí ando grabando, ahorita te voy a marcar Voy a subir al memo Y te voy a hablar como que me debes un dinero Y tú me vas a decir que no me vas a pagar y hacer la capa Para ver que dice este loco, ahorita voy a llegar por ti ahí a La Palma Ay mon Para ver ¿Qué? ¿Para allá por mí? Sí, pero primero te voy a marcar y te voy a decir que me pagas lo que me debes y me vas a decir tú que me pagas verga y esto y lo otro Y te voy a ir para allá y te voy a ir para allá y a ver que hace este wey Y ayuda el memo Ahorita aquí estoy afuera de su casa, ahora estoy esperando que salga No lo tengo que ir Ahí quedó plebada, ahora si le voy a marcar aquí al memo para que salga y a ver que dice ahorita el loco ¿Memo? ¿Estabas comiendo? No. Te voy a invitar a comer yo. ¿Cómo que estaba comiendo? ¿Estabas jugando al Nintendo? Sí, güey. ¿Es bien oloroso? ¿Vas a creer que te llegue con unas morras? Ah. Es todo. Vamos a ir a hacer una vuelta a pedir a comer. ¿Qué quiere comer el viejo? ¿Qué le antoja? Tú sales y deja. ¿Lo que yo quiera? Sí. Ya está. ¿Qué te dice la gente tú ahí, Memo? Todo, mentira. Ve mucho el Memo. Jale voto. Ve todo. ¿Otro video, dice? Sí. Aquí anda el Memo, plebada, en el video ahí para que lo mire la gente. Mira, la guarrona que trae el mato. Es todo. ¿Qué le manda decir a la muchacha? No, todo. ¿También piñada? ¿Estaba contigo, machi? Sí, no, machi. Como pinche. Plebada, aquí vamos a hacer unas vueltas y le seguimos grabando. ¿Qué va a hacer, Memo? Toda la gente que está ahí para entrar. Es una troncona que está ahí en perro. Mira, Memo. Sí. ¿Hale uno de tu, Memo? ¿Compró una? Sí. Mira. Ahí es el Perrona. ¿Hale una? Vamos a tener que comprar una, Memo. ¿Qué? A ver, mariquil, aquel vato. Ahí va. Bueno... Yo... ¿Qué rollo? Yo... Tengo tres días parándote con el dinero, wey, no te reportas. ¿Cómo dices? ¿No me vas a pagar? Ah, ya sabía que eras rata Ay, ay, que verga ¿Y si me dais me tienes que pagar, güey? Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es cierto Que lo haces bien verga por teléfono A ver si es lo mismo en persona ¿Dónde vienes? Toma la ubicación si quieres Mándame la ubicación, hijo de tu puta madre, pues Ahí te miro No la paga porque no quiere ¿Cómo lees, mimo, que la gente me la paga? No, no paga, saca deuda ¿Eh? Saca deuda y hace porra ¿Hace de verga, va? Hasta que se ponga pendejo y le hemos pegado una verguisa entre los tres ¿Qué? ¿Si te jala, mimo, qué? No tengo pasita en dinero, pero no tengo paga ¿Cómo lees, mimo? No, mimo, mimo A ver si es cierto Ahí te manda la ubicación, dice Mimo, viejo, está baberlico, de puta madre Dice el mimo que ya va a ser su cumpleaños Vamos a pistear entonces, mimo ¿Va a pistear? Una, una abandona ¿Una abandona? ¿Y un orteño, qué dijistele otra vez? ¿Urteño? ¿Y va a cantar? ¿Cuál va a cantar? A ver, cántale un pedacito a la gente A ver, cántale un pedacito a la gente A ver, cántale un pedacito a la gente ¿Cuándo, mimo? A ver, cuándo, güey, cuándo A ver, cuándo No le quieres decir bien a la gente exactamente Tranquilo, dile Quiero, no, güey Tómalo este, piñentalo Se piñan, ¿para qué? Y van a querer ir, va Sí Sí, es cierto, es cierto Qué fachada con estos mecánicos, mimo Nosotros tenemos gadolina, loco Dos veces lo he llevado para el aire Y nomás no lo dejan bien Mira el aire caliente Tenemos que venir con los vidrios abajo Aquí Como que tira el gaso, quién sabe Está más helado el aire de afuera que el de adentro Mucho calor, güey ¿Cómo la ves? Mucho calor Mucho calor ¿Qué es el calor? Sí Vamos con Como quiera Nada vale para verga, tú, mimo Pinche calor Aquí vamos a llevar Con el chaval este que nos debe a una feria Lo grabamos a la verga Pegándolo, ¿qué? ¿Lo grabamos? ¿Sí? ¿Estás agarra? ¿Para que agarre el rollo, va? Sí Vamos a ver ¿Qué bonita? ¿Ya lo conoces tú, güey? ¿Yo? Mira, fíjate Mira, ahí está, mira La que me debe, mira ¿Sí lo conoces, no? Ah, ese es Hijo de ese, puta madre ¿Qué pinche malapaga? ¿Qué onda? ¿Qué onda de qué? ¿Te ríes ahora, güey? ¿Por qué me dices cosas por el teléfono? ¿Qué onda? ¿Qué onda de qué? ¿Qué onda de qué? No te voy a pagar lo que no te voy a pagar ¿Cómo te lo voy a pagar, güey? ¿Cómo te lo voy a pagar, güey? ¡Agui, agarra, agarra, mimo! ¡Agui, agarra, mimo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¿Qué onda de qué? ¿Te gustamos el dinero, mija? ¿Vamos el dinero para pagarle? ¿Por qué me agarra? ¿Qué onda de qué es tú, güey? ahí esta la una, este es mio en la... ¿que? ahi esta matalo a la perra no me moos no me moos no wey no wey no me moos no le jales pa no me moos y culo no me tiras me moos es pistola de mentira isle la pistola a poco si cae en su puta madre que es el conez y esta pistola de conejo le pegan un pistola de uno con ella y se muere la cangrena es con la que espantaban los chúfulos el conejo cuando le ponchan en el carro si no le decomisamos esta troca a este vato es caliente te gusta la charla que te salió para la playa para que me quieres ir aquí está mi terreno aquí está mi terreno a las pelas y le jajajaja se donde a la cara uno mismo vamos a recorrer aquí la plebada pero no quiere decir vamos para el otro lado nosotros estamos en las vegas, un buen buen destino ¿Estás viendo? No, 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 si vienes Porque te bajes ¿Vas a querer ir para las vegas? No, mi mamá No lo dejes a tu mamá No, por mi lo que te van a pedir No, mi mamá ¿Enocas mamás? Dame tu papá, dame el número de papá, marcarle Ah, aquí parece que le traigo el número mejor Oye, mi amor ¿Quieres que le marque a tu papá? Mentira, mi amor ¿Qué es mejor? Oye Oye, lo que pasa es que vamos a ir para el otro lado nosotros Su mamá nos dio permiso de traernos al mismo Pero el 20 de ayer lo traemos para atrás si Dios quiere Es para que sepa que no nos regañen al mismo Dile de acá le vamos a comprar ropa Ahí le vamos a comprar ropa y todos nosotros Ah, no hay problema, oye mi amor Dile que no hay para autos, pájese Ah, bueno, entonces en el 15 de ayer nos arrendamos Salimos luego a la gente en Monte Carlo ahí Ya está Un mes con nosotros Ya le acabo de colgar a tu papá Ey, ey, ey Que boloco, eh No, no me está peleando Este vato mismo que trae Este es el mismo ponejo, güey Se quedó el pello para atrás, se quedó el pello para atrás Se dio una vuelta el buchi Mentira, vamos nomás, hay que recoger unas cosas viejas y a comer y para atrás Aquí vamos a llegar a un rancho, usted no se preocupe Mándale la luz a la gente, mejor hay que también en el Instagram Mándale la luz, pues Saludos Te voy a respetar, compadre Dame un besito, dame un besito, pues No se preocupe, loco Ey, hijo de puta Ja, ja, ja Ya, ya, ya ¿Vas a comer al viejo? Ey, ¿qué traje tu puto? Ja, ja, ja Vamos a comer Mira el viejo ¿Qué te pasa con el frijol, mi amor? ¿Cómo estás en la panza? Ja, ja, ja Y para acá es para el otro lado ¿Dónde le vamos? A Huracán ¿A Culiacán? Sí, sí ¿Qué vamos a hacer? A Huracán, güey Ya, se ve, loco, una pinche belleza la mierda Pero quiero ir para el otro lado, yo no odio ¿Por qué te enoja? No más quiero ir para el otro lado Ya no me voy a sentir, loco, eh No, hombre, loco Le vas a dar que vamos saliendo de comer Ya vamos para Culiacán, mami, mami A vos, son Estamos en Guasab, mami, bato Ya vamos para A Culiacán Porque hay cosas que hacer Venimos llegando aquí al tamarindo Y mi compa, mami, le quiere pegar al conejo A ver, yo no más te quiero dar un besito, dar un besito Deme un besito Dale, loco Fue una margadita, una margadita Fue un trompón, mami, para que le quite los fotos a este güey Una margada Vámonos, locos, cabrones El conejo, ¿cómo la ven? Es cierto lo que dicen la gente No sé, quiere ir a la moto con mi compa porque le da frío, dice No, es que tiene frío Cuando andaba chúfulo Caminaba y de aquí, desde el tamaño hasta la palma El hijo de la chingada, mami Y ahora no hay que ir a la moto Puedo cargarle a los metidos, pues ¿Cómo la ve? Está bien loco este vato, va Sí, moto ¿Era? ¿Es Joto? Sí, mi pío Soy Joto, ve, dame el paro, pues ¿Era? ¿Verdad, loco? Sí, sí, sí Ah, el mamá le quiere mandar saludos a las muchachonas que hace ahí en el Instagram En el en vivo Sí, machi A todos A todos Sí, wey ¿Sí, moque? ¿Te lo puedes jalar? ¿Qué? Eh, para que mire nomás Dale, ve No, mi amor, dame un abrazo, cabrón No, 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 no Como compas, como compas Ya chócala, chócala, memo Al tiro, dile Ahí tú, ya déjate de joterí de todo, dile Ahí tú, bueno Calmado, vato, dile Mira Ah, ese de arriba con todo un pinche Bien pompa, ¿qué? Este es bien mayate, wey ¿Le gusta el pompa mío, loco? No, pura verga Somos pompa, wey Son compas, wey, dice ¿Es mayate con el columberto? Es mayate, Lumberto Mentira, dile, memo Mentira Y dormíamos juntos Y me ponían el culito para conmigo Todo el tiempo Todo un pinche voto, loco A mí me gusta este macizo Un besito con el cajete A ver, vamos a finalizar el video ya, memo ¿Qué le quiere decir a la gente? Estamos a la orden, dile ¿La orden? Le va a dar si finaliza el video En el que anduvimos el memo y los plebes Y yo el día de hoy Muchas gracias por los pollos Amigos y tus líderes A la orden ¡Gracias!